Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y que voy a volver a verme, en mis brazos tenés que mover Vamos a ser un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con nosotros vas a ser rato, yo no me lo he hecho ni bien recado ¡Suscríbete al canal!